En la reunión del Gabinete Económico presidida por la Vicepresidenta Roxana Valdetti, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, ANADIE, presentó 10 proyectos que buscan complementar la estrategia de construcción de bienes del Estado impulsada por el gobierno. Las edificaciones requerirán una inversión de 16.582 millones de quetzales y se llevarán a cabo con apoyo del sector privado. Entre los proyectos presentados se encuentran el tren de carga, el puerto seco en Tecunumán, San Marcos, el ferrocarril suburbano, el gasoducto con México y el centro administrativo del Estado. El ministro de Economía, Sergio de la Torre, informó que se tiene previsto que la presente administración concluya el puerto seco y que deje avanzados los estudios y licitaciones para las demás obras. Complementar toda la estrategia de infraestructura que el país necesita y en la cual este gobierno está comprometido proyectos que alcanzan los 2.100 millones de dólares y que serán lanzados bajo la modalidad de alianzas público-privadas. El tema de infraestructura es un tema básico para el desarrollo del país. Cualquier otra estrategia que seguimos haciendo para que el país crezca a niveles por encima de los que ha crecido históricamente. El titular de la cartera de economía dio a conocer que la principal garantía que tendrá el país en cada proyecto es que después de 20 o 25 años, según se establezca en el contrato, pasará a ser propiedad estatal.